... Buenas noches, bienvenidos a la imparcial de su noticiero Benevisión, les saluda Milagro Zambrano. Comenzamos. La Asamblea Nacional aprobó este martes un acuerdo en el que califica como fraudulenta la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente al no ser electa democráticamente. Durante el debate, el diputado Henry Ramos Ayupe aseguró que el anuncio significa que el gobierno no quiere contarse. Por su parte, la diputada Delsa Solorzano consideró que la constituyente anunciada por el presidente Nicolás Maduro plantea la disolución de la República. El presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo que todos los que se oponen a la Asamblea Constituyente también lo hicieron cuando Hugo Chávez la llamó hace 18 años. En Caracas, el llamado trancazo convocado por la oposición en rechazo a la Asamblea Constituyente Comunal propuesta por el Ejecutivo se desarrolló en varios puntos de la capital. La canciller Delcy Rodríguez indicó que los países miembros de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños respaldaron el diálogo nacional durante la reunión extraordinaria de este martes. No hubo acuerdo debido a la ausencia de siete países. Para el secretario general de la OEA, Luis Almagro, la convocatoria de una Asamblea Constituyente por parte del presidente Maduro significa el fin del legado del fallecido presidente Hugo Chávez. Elías Agua, quien dirige la Comisión Presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente, recalcó que esa instancia es el mecanismo ideal para resolver las controversias en el país. Rectores de cinco universidades del país consideran que no se ajusta a lo establecido en la Constitución, la convocatoria hecha por el presidente Maduro para la realización de una Asamblea Constituyente Comunal. El ministro de la Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López, aseguró que toda la Fuerza Armada Nacional acompaña la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radomsky, considera que el objetivo de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente es evitar la realización de elecciones. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunció la suspensión del porte de armas de fuego en todo el territorio nacional. El trancaso en rechazo a la convocatoria de la Constituyente también se cumplió en el interior del país. Zulia, Anzuategui, Táchira y Nueva Esparta también se sumaron al llamado de la oposición. El Ministerio Público comisionó a un fiscal del Estado Carabobo para investigar los daños ocasionados a la sede de la Defensoría del Pueblo en Valencia durante una manifestación. La mesa de la Unidad Democrática convocó a una concentración en el distribuidor Altamira a las 10 de la mañana de este miércoles. Desde allí partirán en una movilización sin especificar su destino. El ministro de Agricultura, Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, aseguró que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente permitiría a los venezolanos solucionar de manera pacífica los problemas por los que atraviesa el país. El diputado Tomás Juanipa denunció que el parlamentario por Varinas, Wilmer Azuaje, fue retenido por organismos de seguridad del Estado, violando su inmunidad parlamentaria. El gobernador de Sucre, Edwin Rojas, aplaudió la creación de una Asamblea Constituyente. Destacó que el nuevo ordenamiento jurídico blindaría la Constitución existente. Estados Unidos acusó al presidente Nicolás Maduro de tratar de cambiar las reglas del juego para asegurarse el poder con la convocatoria de una Asamblea Constituyente. El ministro para las comunas, Aristóbulo Isturiz, dijo que para convocar la Asamblea Nacional Constituyente, no necesariamente debe haber un referéndum consultivo. Varios heridos, entre ellos un funcionario de Polisucre, identificado como Ulises Ferrer, de 44 años, dejó un enfrentamiento entre organismos de seguridad y hombres armados durante el trancazo realizado en la Urbina, municipio Sucre. El Ministerio Público adelanta investigaciones por los daños ocasionados a las instalaciones de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, la Carlota, aquí en Caracas, durante una manifestación. Durante las protestas que se llevaron a cabo en el Llanito, municipio Sucre, al menos 11 personas resultaron heridas, entre ellos dos efectivos de la Guardia Nacional. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que ha contactado en los últimos días con exmandatarios que median en Venezuela con el fin de estudiar qué se puede hacer ante la crisis en el país. La dirigencia del Frente Alberto Miula Rojas apoya la conformación de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente. El rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, dijo que plantear métodos para conformar la Constituyente, no previstos en la actual Carta Magna, impide el derecho a los venezolanos a elegir a sus representantes. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana emitió un comunicado en el que informa el hallazgo del helicóptero perdido en Amazonas el pasado 30 de diciembre de 2016. Adelantó que hay pocas posibilidades de sobrevivientes. Ángel Medina, diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad, aseguró que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente Popular busca evitar que se realicen los procesos electorales. Durante los últimos tres días en la Gran Caraca, siete personas han sido asesinadas para despojarla de sus motos, cuatro de ellas en petaje. Al menos 14 personas murieron en una colisión entre dos autobuses de transporte público que regresaban de las marchas convocadas por el PSUV por el Día del Trabajador. El hecho se registró en la carretera nacional del Tigre, Puerto Ordaz. Organizaciones civiles de República Dominicana pidieron a la Fiscalía investigar si Odebrecht financió la campaña electoral del presidente Danilo Medina. Amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Recuerden, la cita es a las 10 de la noche en la emisión Estelar. Los esperamos. Permitir una sola vez que vulneren tu espacio y te falten el respeto, te coloca en una posición de desventaja. Aprende a reconocer los rasgos de un maltratador. Agresivo, malhumorado, intolerante, autoritario, culpabiliza y chantajea a su pareja. Cruel, hace falsas promesas. Identifícalo y aléjate. No dejes que con gritos o empujones disminuyan tu autoestima y te acorralen en un laberinto de maltratos. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya.